Muy bien, la verdad, muy contento con la victoria que consiguió el equipo este fin de semana. La verdad que estamos muy contentos, esto es lo que esperábamos porque al final es una continuación de la pretemporada que hemos hecho, hemos trabajado para tener esta victoria y la verdad que estamos muy contentos. Pues la verdad que mucha felicidad de poder ayudar en el primer gol del equipo al Intercity y la verdad que muy contento la verdad. Bueno, al final mi objetivo es colectivo siempre, está bien pensar en lo individual pero mi objetivo es meter los máximos goles, las máximas asistencias que pueda para ayudar al equipo en el objetivo que tenemos. El mensaje fue muy positivo, imagínate después de la temporada que se pasó aquí el año pasado en el Intercity, empezar con una victoria tan contundente y tan buena, la verdad que el mensaje fue muy positivo. Sí, claro que sí, en cualquier competición empezar ganando y empezar con sensaciones positivas es muy bueno porque al final te da ese ánimo y esa confianza para seguir en el camino positivo. La verdad que sí, tenemos un equipo, un equipazo, tenemos un equipo muy completo, ya se vio el fin de que cuando salen los del banquillo aportan muchísimo y cambian el partido a un clic más y la verdad que este año va a ser espectacular, tanto los que juguemos como los que no juguemos, va a ser espectacular. Pues yo espero que vengan a animarnos porque la verdad que está muy bien que se haga afición, está muy bien que lleguemos allí y tengamos el apoyo de la gente porque al final eso es un plus para poder conseguir los objetivos.